¡Aleluya! ¡Qué maravilloso estar en la presencia del Señor! ¿No le parece? Venir a la casa de Dios es como alguien que cruza el desierto y llega a una fuente donde hay agua fresca para tomar de lo que Dios le da. Y nosotros estamos aquí para recibir de lo que Dios nos da cada día. Es una bendición adorar al Señor. Pero yo quiero preguntar en esta hora, ¿la resurrección de Cristo fue un mito o una realidad? Porque hay gente que lo toma como un mito. Pero hay otros que sabemos, no nos lo contaron, lo sabemos por experiencia propia. Sabemos que la resurrección de Cristo es una realidad porque se ha experimentado en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 24. Todos estos pasajes de resurrección usted los sabe, los ha oído, los ha leído seguramente. Capítulo 24 de San Lucas. San Lucas capítulo 24. Gracias amados hermanos por esta adoración a la que nos conducen. Dice la escritura en el capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, es decir, con reverencia, les dijeron a aquellos dos personajes, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló aún cuando estaba en Galilea. Padre, en tu nombre, bendita es tu palabra. Hay cientos de historias de la resurrección. Señor, quisiéramos tomar algunas, Señor, o una solamente, porque con eso es más que suficiente, para darnos cuenta de lo que tú estás haciendo y de lo que sigues haciendo en el hombre. Han pasado los siglos y todavía hay testimonios de que Cristo está vivo y aquí estamos nosotros para atestiguarlo, Señor, para ratificarlo. Gracias por las muchas bendiciones que has derramado ya sobre nosotros. Te rogamos que nos hables en tu misericordia. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La resurrección de Cristo es la realidad y el acontecimiento más extraordinario sucedido. ¿Por qué? Porque sin ese acontecimiento el cristianismo no existiría. Podríamos decir lo que quisiéramos, pero si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaríamos nosotros aquí, porque estaríamos como todas las demás naciones del mundo, adorando a alguien que ya murió, que ahí están sus restos, que ahí está la historia. Está bien lo que usted quiera, pero Cristo está vivo todavía. ¿Cuántos lo atestiguan todavía? Qué maravilloso este acontecimiento. De otra manera, si no fuera así, entonces sería el engaño más desalmado y perverso que se haya anidado en la mente de los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado de todas las religiones existentes, lo decíamos en la mañana también, solo el cristianismo proclama tener la tumba vacía de su fundador. Yo no sé qué hace la gente, pero la gente en algunos lugares y algunos dioses que tiene, algunos que los ha idolatrado, van y adoran huesos o yo diría más bien polvo a esas alturas. Cuando se hacen viajes a Israel, la gente paradójicamente va a mirar, a visitar a un lugar que le llaman la tumba vacía, porque Cristo no está ahí. Abraham, que es el padre del judaísmo y quien murió aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo. Es decir, ya han pasado casi cuatro mil años, por decirlo de alguna manera. En ninguna parte se nos dice que Él haya resucitado. En uno de los libros sagrados del budismo se lee lo siguiente, dicen algunos de sus escritores que hablan de Él, tratan de hacerlo de alguna manera. Dicen, cuando Buda murió, fue con la absoluta muerte en la cual nada permanece. Se fija, nada permanece ahí. Se cree que murió por el año 400 antes de Cristo. Mahoma, quien es el fundador del Islam y quien se sabe que murió en junio del año 632 después de Cristo, se dice que tenía la edad de 61 años. Y cuando Él muere, uno de sus más fieles seguidores y discípulos que se llamaba Omar, dice la historia que en medio del dolor y del llanto, ¿por qué lloraba desesperado? Porque se había muerto su profeta. Dice que blandió su espada y dijo, cualquiera que diga que Mahoma está muerto, lo voy a cortar en pedazos, porque Mahoma resucitará y hasta el momento no sabemos que haya resucitado. Se dice solamente, pero no hay tal cosa. Decía este seguidor con mucho fervor lo que Él decía. Después de casi 1.400 años, 3 millones de ellos mismos van cada año a visitar un lugar, la tumba de Mahoma en la Meca, que está allá por el Arabia. El adorado profeta, algunos se acordarán de este señor, el adorado profeta Joaquín de Guadalajara, Jalisco. Dicen que tiene su tumba con letras de oro, que por cierto años atrás salió una noticia que las letras de oro alguien se las había robado. O sea que las letras de oro que le pusieron ya no están. Así las tumbas de quienes han fundado alguna religión, ahí permanecen. Pero la resurrección de Jesús afectó a la historia, a la humanidad, la dividió entre el antes y el después de Cristo. Before dicen los gringos y after, ¿verdad? Si no pronuncio bien el inglés es que todavía no lo masco bien, hermanos. Pero no importa, si notamos todas las referencias a la historia mundial, son antes y después de Cristo. Pero este Cristo no es que haya terminado, es que todavía sigue vivo. Por eso decimos que aquí está entre nosotros. Nunca se dice antes y después de Buda. Nunca se dice antes o después de Abraham. Ni antes o después de José Smith, fundador de los mormones. Del que nada se dice. De manera que la resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. Si no hay resurrección, entonces no hay Cristo tampoco. No habría cristianismo. Seríamos iguales a cualquier religión. Iguales a los testigos de Jehová o a los mormones o a cualquier otra secta o grupo religioso que apareciera por ahí. O cuyo fundador, los sacérrimos, usted recordará, los sacérrimos enemigos de Jesús, siempre intentaron detenerlo. Hayan sido los fariseos, los saduceos, los escribas, hermano. Había los herodianos. Había un montón de grupos en ese entonces. Y aún cuando caminó Jesús en medio de ellos, nunca pudieron porque todo tenía en control el mismo Señor Jesucristo. Nunca pudo ser detenido por los que lo odiaban. Incluso cuando lo pusieron en una tumba, en su propia tumba, los principales, miren lo que hicieron los sacerdotes y los fariseos de aquel entonces. Fueron con el gobernador y le dijeron, este engañador dijo que resucitaría. No sea que sus discípulos se roben el cuerpo y Pilato les dio una guardia de soldados romanos para que eso no sucediera. Y algunos han dicho que mandaron a algunos de la CIA. Yo no me acuerdo si eran de migración, espero que no, ¿verdad? Pero pusieron ahí una roca pesada, una roca que la tuvieron que mover entre varios hombres fuertes, queriendo detener el presunto hurto del cuerpo. Nunca lo pudieron detener como nunca pudieron detenerle. Y entonces, ¿qué hicieron? Se dedicaron a matar cristianos y a seguir a callar la boca de aquellos que se decían sus discípulos. Por cierto, Saulo de Tarso era uno de ellos. Y han tratado por siglos de apagar ese mensaje que hablaba de este suceso maravilloso que la humanidad haya sabido que es la resurrección de Cristo. Y es que en los primeros 100 años murieron miles y miles y algunos se atreven a decir que quizá millones de creyentes ofrendando su vida por causa de su fe y adorando al que había resucitado. Entraban a los, entraban hermano a los lugares romanos ahí, aquel lugar al coliseo romano que todavía mucha gente del mundo va y lo visita, ¿verdad? Hoy quiero decirle que entraban ahí los creyentes marchando. Yo no sé si ya existía el canto firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve, nos ve tiempo presente. Este Cristo está en tiempo presente todavía. Y así como hay creyentes, estados en el mundo, lugares, países donde todavía los persiguen en pleno siglo XXI, los discípulos que lo hubieron resucitado fue tal la experiencia que pasaron hermanos, que su mensaje era totalmente radical. Ellos predicaban con vehemencia y con una audacia este maravilloso mensaje, con una valentía y con un arrojo, con todo el denuedo de su Señor Jesucristo acerca de aquel que habían visto morir en la cruz del Calvario y que al tercer día, cuando todo el mundo suponía, cuando el mismo, usted habrá oído ese canto que dice que un soldado dijo aquí no pasó nada, aquí dice él no sucedió nada, pero cuando estaba ahí de repente la tierra empezó a temblar, la piedra se movió de su lugar y el ángel para dar prueba hermano de que estaba el Cristo el que habían metido adentro sepultarlo para porque había muerto ahora ya no estaba su cuerpo en aquel lugar, lo vieron con sus propios ojos resucitado de entre los muertos, nadie se lo contó, ellos lo vieron, estos mártires, miles de ellos dieron su vida por aquellos, porque ellos lo habían visto personalmente, su vida era entregada totalmente por aquel de quien ellos eran testimonios vivos de la resurrección, de tal manera que los doce, de los doce discípulos le quedaron once, ya que Judas lo vendió, lo traicionó y de pilón todavía fue y se ahorcó el solo, dice la palabra y aunque en Hechos 1 al ver que había un puesto vacío, un espacio vacío, escogieron a otro llamado Matías y la historia dice que Jacobo el hijo de Zebedeo murió decapitado en el año 44, esto lo cuenta un hombre que no es cristiano, Flavio Josefo, dice que Felipe murió crucificado, Mateo murió traspasado por una espada, totalmente atravesado de un lado a otro, Jacobo el menor o Santiago murió apedreado y una vez que estaba ahí agónico, llegaron los verdugos y todavía le partieron la cabeza, siendo un ancianito de 99 años, cuando murió Matías el que había tomado el lugar del apostolado de Judas murió apedreado y en su agonía le cortaron la cabeza, a Andrés el hermano de Simón Pedro murió crucificado, Marcos fue descuartizado literalmente en pedazos, Pedro también fue crucificado con la cabeza hacia abajo, diciendo el mismo no soy digno de morir como mi Maestro y Señor, Bartolomé fue flagelado y finalmente crucificado, Judas Tadeo fue crucificado también, Tomás el que no quería creer, irónicamente murió atravesado por una lanza en su costado, ahí donde Jesús le dijo mete tu mano aquí en el costado, el que no quiso meter la mano porque vio que era Cristo resucitado, que increíble, él murió con la lanza en su costado, Juan fue el único que sabemos que murió de muerte natural, murió siendo un ancianito, súbame un poquito el volumen porque mi voz falla de repente, nadie suele morir o querría morir de esta manera, ¿verdad que nadie? ¿Alguno de ustedes le han quebrado el vidrio de su carro por ser hermano? ¿Alguno de ustedes le han dado unos golpes ahí en algún lugar? Hermano, oiga cosas como esas le llegan a pasar a uno, a nosotros un día estábamos en un culto en la calle y ahí teníamos, estábamos abriendo una iglesia, una congregación que hoy se llama Puertas de Sion en la ciudad de Chihuahua y ahí estábamos cuando llegaron una bola de cholos de malandrines, ¿verdad? y empezaron a agarrar pero piedrones, agarraban piedras y mire tiraban las piedras hacia donde estábamos la gente y las piedras parecía que había una capa de plástico invisible porque pasaban por arriba las piedras porque la gloria de Dios estaba manifestando entre los hijos de Dios, aleluya, no hay otra explicación para morir de tal manera hubiera sido fácil callarlos mostrándoles a los que creían en Cristo mostrándoles el cuerpo crucificado de Jesús y decirles ey bola de fanáticos aquí está el cuerpo de Jesús mire muerto ya no como anhelaban los enemigos de Jesús tener el cuerpo del Maestro en sus manos no lo tuvieron nunca en sus manos porque Jesús había resucitado y estaba vivo y caminaba entre ellos y aun cuando han pasado miles de años me gusta corroborar y ustedes nótenlo también porque a través de la historia nunca se habla no se ha dado cuenta que nunca se habla mal de Buda nunca se habla nada mal de Mahoma nos sacan a nosotros programas de Discovery Channel en el History Channel diciendo que Buda no era lo que decía que era porque nunca hablan mal de Confucio porque nunca hablan mal de Gandhi porque nunca hablan mal de los iluminados o de esos grandes filósofos o de esos fundadores de religiones humanas porque en el mundo porque no se nos menciona nunca nada acerca de ellos verdad porque cada Navidad cada Semana Santa y a través de todo el año siempre están hablando en contra de Jesús después de dos mil años siguen los enemigos los enemigos siguen todavía y hasta ahora los ateos se molestan contra Dios y yo pienso porque se molestan si dicen que Cristo no existe para qué molestarse con alguien que no existe para qué molestarse se molestan porque están molestos porque el que nosotros predicamos está vivo todavía aleluya hermano porque molestarme con alguien que no existe y siempre tratando de manchar la pureza del santo hijo de Dios con evangelios espurios como el de Judas como el de Tomás y como otros que han salido por ahí tratan de manchar la pureza del bendito hijo de Dios y cada año salen y desaparecen y luego aparecen otros tratando procurando de hacer lo mismo y que la comadre y que el compadre dijeron no sé qué cosa que quizás sí probablemente puede ser a lo mejor no era el hijo de Dios un hombre llamado James Cameron muy famoso el que hizo la famosa película del Titanic hizo un documental llamado la tumba perdida de Jesús donde según él ellos habían encontrado la tumba y los restos de Jesús eso lo sucedió por allá en el año del 80 de nuestra era estaban excavando y encontraron una tumba y en esa tumba encontraron un osario una caja de huesos para que entienda labrados de piedra y donde metían los restos de personas muertas y cada uno de ellos decía aquí ya se José otro decía aquí ya se María otra decía aquí ya se María Magdalena y el cuarto osario decía aquí ya se Mateo y encontraron otro que decía aquí ya se Jesús y un sexto que decía aquí ya se Judá hijo de Jesús y la gente se quedó y entonces estos hombres sabios James Cameron con una sabiduría impresionante dijo ah al fin se descubrió la verdad y comenzó a decir que el osario que decía Jesús pertenecían eran los restos de Jesús de Nazaret y luego comenzó a decir que María Magdalena era la amante de Jesús y que el osario que decía Judá hijo de Jesús era el hijo de Jesús tenido con María Magdalena pero su teoría se hundió muy pronto de la misma manera en que se le hundió el Titanic y no pudo detenerlo nadie pudo hacerlo sabía usted que esos nombres eran los nombres más comunes entonces en aquellos días el nombre de Jesús es la versión de griega de Joshua que es un nombre hebreo más o menos como en México decir usted quiere encontrar a alguien que se llame como José María o Pancho cualquier cuántas personas hay que usted ha conocido que le dicen chuy le aseguro que aquí hay cinco fácil sin temor a equivocarme le lo puedo asegurar si hay nombres que usted los encuentra hasta tirados en la calle los nombres ahí están sabía usted que en la Biblia hay otro que se llamaba Jesús cuántos sabían que había otro que se llamaba Jesús Colosenses 4.11 dice Jesús llamado justo este es otro Jesús de manera que esos nombres eran de lo más común tan es así que el enemigo más acérrimo de la teoría de James Cameron fue el que descubrió esa tumba con esos osarios fue un arqueólogo llamado Aarón Cloner y este hombre declaró no hay ninguna mire lo que declaró el arqueólogo no hay ninguna prueba que la tumba sea de Jesús y lo que en ese documental se pretende lo único que se pretende dijo él es vender y yo me preguntaba a poco eso pretenderían que será que el mundo le gusta permítame decirle que este arqueólogo es una eminencia porque además de ser arqueólogo también es un científico es un científico que está asegurando que no hay el más mínimo sustento arqueológico para decir que esa tumba era la de Jesús porque los nombres eran de lo más comunes cuántos homónimos de su propio nombre ha escuchado usted en este mundo conoce a alguien más yo con mire yo tuve que decirle a una familia que conozco amigos míos de ahí del paso Texas tuve que decirles hermanos familia por favor ya no les pongan a los niños Isaac todos se llaman Isaac gritan Isaac y todos voltean las criaturas no saben cuál es cuál me amaban tanto que a todos los chamacos les querían poner Isaac le digo no ya no yo en mi propia familia el único que se llama Isaac es el mayor de mis hijos tiene 46 años el muchacho ya casi me alcanza verdad está casi en mi edad oiga cuántas personas aquí en los Estados Unidos habrán detenido porque se llamaban Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo Guzmán a muchos a muchos yo me acuerdo mucho del caso de un negrito muy famoso aquí en los Estados Unidos Nate Nate King Cole era un famoso cantante afroamericano verdad y dijo una vez hasta el piporro hacía bromas de esas cosas dijo una vez cómo no dijo a ese Night King Cole yo lo conocí en Monterrey dijo era de Monterrey y entonces alguien le dijo cómo que de Monterrey sí allá se llamaba Natalio Reyes Colás Night King Cole dijo y uno se queda asombrado cuando salen con esas cosas verdad en realidad lo único que querían era vender qué fue lo que hizo Dan Brown usted habrá oído de esto que le voy a mencionar con su famosísimo libro o novela llamado El Código Da Vinci donde precisamente está la teoría de que María Magdalena era amante de Jesús y que habían tenido ahí le cambiaron dijo que habían tenido una hija que después vivía en Francia y el otro decía que fue un hijo total usted no sabe ni a quién creerle usted lo que puede ver es la discrepancia de opiniones y a través de los siglos ha habido muchos embates para dejar manchada la pureza y la santidad de nuestro Salvador hasta hoy el día de hoy muchos niegan la divinidad de Jesús y siempre están resistiendo ¿por qué? porque el paso del tiempo se han venido haciendo cada vez más y más la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador después que le apareció miren lo que dice Marcos vaya conmigo a Marcos capítulo 16 lo voy a llevar a unos pasajes y vamos a ir en esta escritura Marcos capítulo 16 versículo del 9 en adelante en adelante Marcos capítulo 16 versículos del 9 en adelante ya lo encontró dice la palabra del Señor habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado ¿sabe usted por qué se le apareció Jesús primero a una mujer? porque las mujeres son muy buenas para llevar noticias a todos lados por eso si se lo dan a un hombre ¿qué hace un hombre? se cae a la boca usted llega llega su marido por la tarde y quiere platicar con él y él no quiere él llega cansado es lo que quiere es desestresarse con el cambiador de canales de la televisión es todo lo que pretende ¿ve? pero le dijo el Señor a una mujer porque esta mujer se volvería una evangelista muy efectiva en el reino de los cielos aleluya y sigue diciendo la palabra yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y como estaban llorando no querían salir del cuarto estaban asustados ella no dice la palabra ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella escuche bien no le creyeron la gente no quiere creer esto y se les aparece a María Magdalena dice la palabra de quien había echado fuera siete demonios no fue una visión no fue un sueño no es que traía temperatura de cien grados en realidad vio al resucitado lo miró lo vio pero en un momento dado la biblia nos dice que no lo conoció y le dijo a aquellas tres mujeres María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé no tengan miedo buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar vengan a ver el lugar donde lo pusieron verso del capítulo 16 verso 7 pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de ellos a Galilea ahí le veréis ahí tendrán la dicha de verle aleluya como él mismo os dijo y las mujeres salieron espantadas temblando cuando llegan el cuadro es este Pedro por allá en una esquina yo me imagino que agarraron los clínex verdad toma Pedro toma toma los clínex para que llores y ahí estaban llorando uno y otro y otro los discípulos del Señor que barbaridad mire usted Tomás por otro lado no yo no sabía yo ya sabía que no yo ya sabía que no resucitaba ya sabe que Tomás era medio incrédulo y Magdalena y le dice les dice el Señor ha resucitado y Marcos 16 11 dice que no le creyeron después en Mateo 28 1 dice que pasado el día de reposo al amanecer vinieron al sepulcro y hubo un terremoto porque hasta la tierra tiembla en señal del hecho extraordinario de la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador y el ángel removió la piedra y luego se sentó sobre ella en señal de autoridad y los guardas temblando de miedo se quedaron como muertos y usted cree que se quedaron ahí tirados no se levantaron y salieron a perderse a correr también pero cuando llegaron las mujeres el ángel el cual era el aspecto vea nomás el aspecto era como de un relámpago brillante tipo de potencia su vestido blanco como la nieve símbolo de la pureza y se les dijo no temáis vosotras porque yo sé que buscas a Jesús el que fue crucificado ya no está aquí porque ha resucitado aleluya y cuando iban de regreso a la ciudad se les aparece el Señor Mateo 28 9 y la saluda salve era un tipo de salud era el saludo que les decía que gusto verlas de nuevo estaba saludando y cuando ellos lo vieron dice la Biblia corrieron para adorarlo y se le abrazaron de los pies al Maestro quizás hasta le querían besarle los pies de Jesús lo adoraron el verbo cuando la Biblia habla de que alguien besó es es un verbo griego que dice proscuneo lo besaron lo besaron esa palabra significa adoración que sólo se le da a Dios los testigos dicen que Jesús era un hombre bueno pero que no era Dios y yo pregunto si no era Dios porque aceptó la adoración de aquellas mujeres también bien en Juan 20 19 en adelante vaya conmigo a San Juan capítulo 20 vaya al capítulo 20 de Juan dice la palabra del Señor en el verso 19 en adelante se lo leo para que lo escuche cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos porque por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo también a ustedes le sopló el Señor ya hace muchos años para que recibieran el poder del Espíritu Santo para que hablara nuevas lenguas bendito sea el nombre del Señor a menos había dicho Tomás a menos que yo vea la señal de los clavos y meta mi dedo y cuando vio al Señor le dijo el Señor se acuerda que le dije esta mañana ven mételo de pronto entra Jesús y ahora si estaba Tomás la puerta estaba cerrada vea usted el cuerpo que usted tendrá cuando resucite para la nueva vida un cuerpo glorificado porque entra Jesús donde está todo cerrado así estará el cuerpo glorificado de los creyentes cuando nos levantemos al sonido de la final trompeta los muertos en Cristo resucitaremos primero dice el apóstol y luego los que hayamos quedado nos iremos con Él para estar en las nubes con Él así hermano dele gloria al Señor porque este Cristo maravilloso todavía está vivo aquí entre nosotros usted no vino a adorar un Cristo muerto usted no vino a adorar un osario unos huesos no usted vino a adorar al Cristo que dijo ya me voy voy a sentarme a la derecha del Padre y voy a interceder por cada uno de ustedes bendito sea el Señor póngase de pie por favor gloria a Dios el que crea que está adorando un Cristo vivo acérquese acá al altar porque este Cristo vivo todavía hace milagros y maravillas todavía hace cosas extraordinarias todavía todavía aleluya gloria a Dios que maravilla de Cristo tenemos nosotros bendito sea Dios usted está adorando un Cristo vivo venga y adórelo entonces no me va a decir a mí nada le va a decir a Él aquí estoy aquí estoy esta tarde adorándote Señor quiero que me toques quiero que me toques quiero que me sanes quiero que obres milagros en mi vida quiero que haya manifestaciones tuyas en mi diario vivir hazme un vencedor quiero vencer el pecado quiero vencer la iniquidad aleluya aleluya oiga hasta los que iban en el camino a Emaús oh le dijo uno de ellos llamado Cleofas tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén tú eres el único y yo le podría decir esta tarde usted es el único que no sabe que Cristo está vivo que todavía está aquí el Señor manifestándose usted necesita un milagro aquí está su milagro gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya levante su voz y confiese que Jesús es el Señor lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca bendito sea Dios bendito sea Dios el Cristo está vivo aquí vino para manifestarse entre nosotros también en este día oh Señor oh Dios eterno oh Dios de gloria oh Dios de misericordia manifiestate Señor aquí hay un pueblo que te adora en espíritu y en verdad estás buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad Señor aquí hay mucho barro aquí hay mucho barro para que te manifieste Señor oh bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios para siempre oh el vino el vino esta tarde a esta reunión porque sabía que tú querías adorar grande eres Dios mi vida das mi amor traes tus alas tinieblas fuerzas las restauras el mundo sigue queriendo corazón roto grande eres Dios grande eres Dios grande eres Dios grande eres Dios yo te alabaré te alabaré te alabaré esto aliento en mi ser por eso alabaré por siempre yo te alabaré y siempre Señor la señorita cuidadas y amor traes luz a las tinieblas fuerzas Estarás todo corazón roto Grande eres Dios Tú eres grande Señor, grande Oh, grande eres Dios Y es tu alguien, tú en mi ser Por eso alabaré, te alabaré Es tu alguien, tú en mi ser Por eso alabaré, te alabaré Es tu alguien, tú en mi ser Por eso alabaré Y alabaré esto al Señor Buen mi ser Por eso alabaré Por ser Mi alma te alabará Siempre será que alabas a Dios No hay palabras Para cantar este nombre de Dios Te exaltamos Eres grande Dios En la tierra fuerte alabará Y estos huesos cantarán Grande eres Dios En la tierra fuerte alabará Y esos huesos cantarán Que grande eres Dios Oh toda la tierra En la tierra fuerte alabará En la tierra fuerte alabará Te alabaré Esposito y gran eres tú Y gran eres tú Y gran eres tú Y gran eres tú Oh, oh, oh Y gran eres tú Oh, oh, oh Y gran eres tú 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 Aleluya, Dios Madre, le damos gracias Por esta maravillosa presencia, Dios Muchas gracias Gracias, gracias, Jesús Gracias por lo que usted hace, Dios Y ha hecho En nuestra vida, Jesús Le damos gracias, Espíritu Santo de Dios Le damos gloria, honra y alabanza, Jesús Gracias por este pueblo maravilloso, Jesús Que se ha hecho presente hoy En esta tarde también, Dios A este servicio Gracias por los adoradores, Dios Que lo hacen con excelencia Gracias para usted, Señor Gracias por los músicos Que tocan, Dios mío, Señor Con excelencia, Dios Para la adoración, Señor Gracias Muchas gracias, Jesús Muchas gracias Muchas gracias Dele gracias a Dios Dele gracias Por lo que Dios ha hecho hoy Con nosotros Y lo que seguirá siendo En nuestras vidas Muchas gracias, Señor Muchas gracias Muchas gracias Gloria a Dios Manos que el Señor les bendiga a todos Gracias 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 Gracias